El Salvador, bienvenido, este es el pueblo salvadoreño saludando a la juventud, porque el señor presidente está con todo el pueblo, y ya no se diga la juventud salvadoreña. Adelante compañero Dora, el pueblo le saluda, bienvenido. Buenas tardes, estamos acá como bloque territorial El Salvador apoyando la propuesta, y más que la propuesta, la petición de reelección de nuestro presidente. Acá me acompañan los compañeros del bloque, nosotros nos sumamos a la petición de Musal, realmente más que todo no es una petición, se lo exigimos a nuestro señor presidente que se reelija en el 2024. Vamos a ver, ¿quiénes están de acuerdo en la reelección? Que digan, ¡yo! Vamos a ver, vamos a hacer una dinámica, yo digo reelección, yo digo reelección, y ustedes dicen, ¡yo! Vamos a ver, reelección, ¡yo! ¿Reelección? ¡yo! Vamos, con fuerza, que se escuchen esos ánimos, que nos escuchen los de la esquina, esos traidores a la patria que nos defraudaron generación tras generación. ¡Reelección! ¡yo! ¡Reelección! ¡yo! ¡Reelección! ¡yo! ¡yo! ¿Saben qué? ¿A dónde estamos parados? Estamos parados en una plaza que tiene historia, que tiene historia, ¿por qué? Dos veces. Número uno, el 3 de febrero, a las 7 de la noche, estábamos celebrando el gane que iba a transformar el Salvador, el gane que ha transformado la vida de muchos salvadoreños. Bueno, nos encontramos en la plaza Norazán, ese es el ambiente que se vive, donde diferentes movimientos se han trasladado a este sector, donde están impulsando la reelección del señor presidente Nayib Bukele. ¡Miren, dicen que son el 97%, pero miren la gente que llegó a la convocatoria que hicieron para apoyar a Nayib Bukele en el centro histórico. Poca gente llegó, y no que son el 97%, y a ellos ni retenes ni nada les pusieron como les ponen a las marchas de la oposición. A ellos hasta acarreados, el gobierno los acarrió, y aún así pudieron llenar el centro histórico. Y los del 3% de la oposición llenan todo el centro histórico, son cuadras que llenan, y esto que les ponen, retenes. Pero miren ellos, ni con el apoyo del gobierno pudieron llenar el centro histórico, miren. No que son el 97%, son millones, no dicen que son millones de salvadoreños que los apoyan. Son 6 millones de salvadoreños, entonces tendría que estar lleno eso, pero ahí no hay gente, miren, poca gente llegó. Para que vean que las encuestas pagadas por Bukele no reflejan la realidad, esta es la mera realidad, que ya no lo apoyan a Bukele. Esas encuestas pagadas son mentiras, todo es mentira, todo es publicidad, esta es la realidad, miren, poca gente. Fue una convocatoria que hicieron, miren, todas esas organizaciones, pero nada de apoyo tiene ya Bukele, ya perdió apoyo. Miren. 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 Miren.